Vamos a opciones, vamos a audio rápido Vamos a ponerle 28 Bienvenidos a todos, estamos acá en Battlefield V, la beta, terminando la beta ya Vamos a ir a jugar, multijugador, vamos a hacer mapas de conquista Asignaciones Vamos a capturar 20 objetivos y hay que ir a conquista Vamos a partida Vamos a tener todavía más de este juego, una vez que salga obviamente Realmente lo tendremos en el canal porque me gustó mucho Muy bien, empezamos con la transmisión Vamos a Un segundo de esto, disculpen Un segundo de esto, disculpen Bueno, ya está. Comencemos a conquistar los puntos, así que vamos a empezar acá, vamos ahí con... Nos quedamos aquí con asalto. Tengo que ir a algo ordenado, porque si no, el tanque enemigo. Me morí, estuvimos a punto, estuvimos a punto ahí. Bien, se revivieron, llegamos. Me quedan ocho objetivos. Cuarto. Uh, este no lo vi. Lo vi ya. A ver, hay que conquistar ocho objetivos más, si no me equivoco, para hacer el objetivo diario. Vamos a ver. ¿Cómo vamos que entramos ahí? Agarramos vida de acá. No lo podemos curar. No, me quedé trabado. Bien. No, dispares. Lo que sí noto es que los dos ejércitos son parecidos los colores y más la nieve. A ver se dificulta una acción rápida a distinguir. of course. viel a ver. granata Lo vamos a probar también. Eh... Sí, parece que hay un tanque. Vamos a ver el spawn de escuadrón. No me olvidé de matar los cuerpos a cuerpo. La verdad que pensé que era mío. Necesitaría buscar vida. A ver si puedo levantar a este. No llegué. Y acá no vamos a pedir revivir porque ya estamos muertos. No llegué. No llegué. No llegué. No llegué. Buen trabajo. Objetivo Dora es nuestro. No quiero ir con el Sniper para no tomar los puntos, pero me parece que... Acá nos reviven por suerte. Esperemos que no vengan. Muy serio. Arriba. No entiendo ¡ 취bol~! No voy con la bombardera, pero ya no han sido un 가로ada, pero Heic! ¿Meantificamos? Estoy intentando de no haber ganado! Nova Zel administrador está todo mundo. No estoy fino con esta arma. Ah, ¿por qué es la...? Claro, yo la partida anterior la cambié. Ah, y esta fue la que desbloqueé. Vamos a probar con esta. Es la Garam de siempre, de todos los juegos, pero... Después nos da un poco de suerte. Vamos a probar de aquí. Vamos a probar de aquí. Vamos a probar. No. Vamos. Vamos. ¡El objetivo es que está perdido! ¡Ah! Estaba atrás. Estaba atrás. Pero la verdad es que muy buen juego. Ahora estoy con la misión de conquistar por el CPI. No importa más que matar. Conseguir los chicos. ¿Quién lo ha matado ahí? Al marco que a alguien le pegué, pero no sé con qué, la verdad. Porque... Al rato que te he hablado de ganar atrás, se buggeó un poco el daño. ¿De dónde apareció? No tengo... Aparte que me lo llevo por dentro, señor. No estoy fino con la puntería. No estoy fino con la puntería. No. 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 Tanque enemigo. Tanque enemigo. Esperá en cómo cae un avión. Uh. Tanque enemigo. Sí. No me pareció. Había un tanque enemigo. Al tanque lo podemos enfrentar con esto. Mejor que en el 1. Tango tirador. Porque cuando tengo que tener el otro arma, me lo tengo. ¿Cuántas zonas hacen falta? No me importa. No me importa. Vamos de francotirador. Vamos de francotirador. El tanque. De otro lado. Espero que no me dejan vivir un segundo. Nadie que me puede levantar cerca. Novedades marcadas. Cualquier unidad de otro equipo se puede levantar. Y alguno que otro también. Bueno, los centros para tomar los botiquines que te pueden curar una vez, al menos. Y me puse con un sniper acá. También para recargar munición, los centros para recargar munición. Uno por... Uno por... Como se puede ver ahí. Uno por... Hay que construirlo. Lo de las... Hay que construir... Ah, no llega a girarlo. Hay que estar tranquilo en el avión. Tanto para tener los... La vida o las municiones hay que construirlos... En cada punto. Ahora es donde revivimos. Una zona donde no haya tanto lío. Podríamos ir en tanque, pero... No es la intención. La intención sería tomar... El tanque enemigo ahí. Casi se me cae encima. Sabemos bien, ¿sí? Bien. Catorce de veinte. Faltaría un seis. Dejen de querer matarme. Más... ¡Suscríbete! 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 Pero avanzamos ya que cada arma tiene sus... ...habilidades, ¿no? Desinfundar rápido, apuntar rápido... ...mantener mala respiración, en este caso poner el pie... ...al francotirador... ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, bueno, lo matamos... ¡Suscríbete al canal! 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 . 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 ¡Suscríbete! Lleva una pistola demasiado, pedí Botet, botet, botet Botet, botet, botet Bueno, de perspectiva me... Aparece... ¡Uy! ¡Qué mal parado que estoy! Uy, qué mal parado que estoy ¡Friedrich es ahora nuestro! ¡Objetivo Friedrich es ahora que está perdido! ¡Ah! Tengo que seguir marcando Todos marcados ¡No ¡Qué enemigo! ¿Qué pasa? We are losing Objective Dora Stay alert, Objective Cesar is lost We have taken Objective Emil, good job Lo salvó el fierro, muerto Be alert, we are losing Objective Dora No, 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 no Bueno, ese es el misil especial, ¿no? Está, está todo en el primer tiro de errado ahí Pensé que iba a avanzar y no avanzó Vamos a ir acá Por eso me quería ir Derrota Bueno, la remonté 14-11 por usar el sniper Pero no pude conquistar, que era el objetivo Si me toca decir, voy a apuntar a conquistar No, 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 no Gracias por ver el video. 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 No llego, no llego, no llego, no llego. No llego, no llego. Había gente por acá atrás. No soy muy bueno en uno contra uno, pero... No llego, no llego. 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 Un segundo. Esa es nuestra? Que me lo lleve por delante como el mejor. Qué me diga? Que me diga? Los tenemos. Tenemos que ganar. Que no se hagan. No lo llaman. Queda. Un segundo. Un segundo. Un segundo. ¡Bien hecho! ¡Nos hemos tomado el objetivo de Abel! Uh, me bajaba... ¡Nos hemos perdido el objetivo de Abel! Hay que revivirlo lo antes posible Ah, vamos a probar el... No recuerdo si fue con este Acá en este mapa Y intentaremos avanzar A ver, vamos a tomar los puntos pero me faltan 6 puntos o 5 puntos para tomar Quiero hacer ese objetivo Es sencillo, vamos, hay que estar atentos no más a tomar el punto y nada más Uh, está muy arriesgado Uy, me caí al agua Claramente la idea no era ir al agua, pero... Oh, mirá No quiero usar snipers, tengo que usar snipers No quiero usar snipers, tengo que usar snipers No quiero usar No quiero usar Bien un tanque enemigo. Voy a dar un doido. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! No le pegué ninguno. Se atrincheraron en B, no lo podemos sacar ahí. No, le digo otra vez. No 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 le digo otra vez. Tiene que tomar de acomodo el lugar. Tiene que tomar de acomodo el lugar. Prefaire el objetivo de que tuve un muchacho. Y ahora, capturar el objetivo de que tuve un poco. Vamos a ver. No, pero... No, pero... No, pero... A tomarse... Oh... Vamos, vamos, rápido, 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 rápido... Fresh again... Soldiers, capture the objective! We are losing objective, Charlie! There you are! Attention, we have lost objective, Charlie! Shit! Objective EZ is now out! Dead... 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 aceptable y esto es lo que yo quería hacer y vamos bien decimos uno a dos compañeros gracias ah, no estaba en partida salgamos entonces que nos queda hacer dos, dos de estos que nos queda que nos queda que nos queda que nos queda ... Bueno, por momento lo dejaremos acá No sé si volveré en unos minutos O volveré mañana con otro juego Ya que la beta termina Dentro de unas horas Creo que decían 15 horas que faltan O 8 horas Y después bueno, esperar a que salga A ver, vamos a empezar No agarra de spot, no agarra de spot No tiramos Como decías, la beta termina en Unas 15 horas más o menos Y después bueno, habrá que esperar un mes Para que salga No podía salir en el objetivo Después lo tendremos en el canal No sé si con equipo o solo Pero lo vamos a tener Mañana veremos y transmitimos que se hará Bueno, gracias por estar Será hasta la próxima por el momento Tal vez en unos minutos como dije Como tal vez directamente mañana Veamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video